La verdad que entendemos que Colo Colo nos conformamos todos y todas y la verdad todos los estamentos tienen una importancia vital y en ese sentido nos pareció muy bueno comenzar a vivir lo que va a ser la Copa Libertadores del 2022 con nuestra familia, con los trabajadores y trabajadoras junto a los campeones de América, los que nos llevaron a lo más alto, el 91. El hecho de compartir con ellos sin duda que es bueno para la institución y para cada uno de los que está participando, por supuesto, en los públicos. Me alegro que nos hagan parte de este tipo de eventos, a nosotros que somos funcionarios de Colo Colo. No son cosas que de repente veamos tan seguido, así que igual para mí por lo menos estos días diferentes con los funcionarios, con los jugadores, con campeones obviamente le hace muy bien a la institución. En el papel, por los clubes que hay, indudablemente se ve un equipo argentino el más complicado, como es River, pero se ve un grupo accesible, pero eso va a depender mucho del rendimiento que tenga Colo Colo, del nivel que tengan los jugadores en ese momento. Pero eso no quiere decir que sea fácil, va a ser complicado, Colo Colo tiene que partir manteniendo y fortaleciendo los puntos de local. Colo Colo ha pasado por un periodo súper complicado el año pasado, donde se estuvo peleando el descenso y eso sin duda que ayudó a sacar lecciones. Se ve mejor aspectado, por supuesto, este año y eso hace que todos se emocionen por tener un buen rendimiento. Hay un muy buen trabajo colectivo individualmente los jugadores subidos a nivel y eso hace que haya la esperanza en que el equipo pueda tener una buena comunidad. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso!